EUSTAD, Instituto Vasco de Estadística, es el organismo de la Comunidad Autónoma de Euskadi que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de calidad objetiva y contrastada sobre todos los aspectos de la sociedad y de la economía vasca que le sean encomendados. La encuesta de presupuestos de tiempo tiene por objeto ofrecer información sobre los hábitos y los comportamientos de la población residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del tiempo que dedica diariamente a cada una de sus actividades. A través de un procedimiento estadístico llamado muestreo, en esta encuesta se eligen 7.500 personas que representan a toda la población residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi y por ello es muy importante la participación de las personas seleccionadas. La persona seleccionada describe en un diario el conjunto de actividades que realiza durante el día que se le ha asignado. Anotando todas las actividades, incluso las que considere que no son de interés. Se completará un mínimo de 15 actividades, teniendo en cuenta que son obligatorias, aseo, alimentación y sueño. El diario se completa con preguntas sobre características sociodemográficas de las personas residentes en el hogar y con otras preguntas que caracterizan a la persona seleccionada y al día descrito. Tendrá la posibilidad de contestar mediante entrevista personal o telefónica, internet o la aplicación para teléfono móvil. Se recomienda la cumplimentación por internet. Se sorprenderá de lo fácil que le resulta contestar a la encuesta. Solo necesitará el número de usuario y la contraseña que le facilitamos en la carta adjunta y seguir unas sencillas instrucciones. Toda la información que aporte estará sujeta al secreto estadístico según los artículos 19 a 23 de la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Los resultados estadísticos se publicarán en la página web de Eustad próximamente. Para obtener más información puede llamar a nuestro teléfono gratuito o enviar un mensaje a ept arroba eustad punto eus. ¡Gracias! ¡Gracias!